En la confinación, normalistas en acción. Hola, yo soy Yalil López Ruiz, estudiante de la Escuela Normal Superior de Nayarit. En este video les expondré el tema siguiente. La célula vegetal. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman al reino plantae. Dentro de este reino encontramos árboles, plantas, flores, algas, verduras y frutas. Posee una función que le permite realizar la fotosíntesis. Proceso químico a través del cual las plantas sintetizan sustancias orgánicas empleando energía lumínica para después liberar oxígeno. Dentro de la estructura de la célula vegetal encontramos pared celular, membrana celular o plasmática, citoplasma, cloroplastos, núcleo celular, entre otras. Existen tres tipos de células vegetales, entre ellas la célula parenquima. Son células de transferencia. Almacenan y transportan los nutrientes que se generan de la fotosíntesis. Células del colenquima. Forman las células en crecimiento y tienen una pared primaria. También proporcionan flexibilidad a los tallos de las plantas. Células del esclerenquima. Son células de sostén y apoyo para los movimientos de los tallos y las hojas de las plantas. Para conocer más acerca de este tema, te invito a investigar en otras fuentes. Muchas gracias por tu atención.